¿Qué son los porros? ¿Cuándo surgieron? ¿Y cómo funcionan? Son grupos de choque que realizan actos violentos a cambio de dinero. Fueron creados para romper huelgas estudiantiles y generalmente tienen una matrícula universitaria, pero nunca pasan, ni un semestre, ni un año. Son fósiles. Son financiados por partidos políticos, en muchas ocasiones o así iniciaron, para que los apoyen y por autoridades académicas para que controlen a los estudiantes a través del miedo. Fue una práctica común hace algunas décadas. Las primeras organizaciones datan de los años 30. Derivaron de grupos de animación que en ese entonces apoyaban inocentemente a equipos deportivos. Usaban cachiporras para golpear a los estudiantes o grupos rivales, de ahí su nombre. Antes existían universidades de Ciudad de México, pero en los años recientes se han extendido a otras instituciones educativas de Jalisco, de Sonora, de Veracruz o de Michoacán. En la UNAM, entre otros, se ubican a los siguientes grupos. 3 de marzo del CCH Vallejo, 3 de abril del CCH Oriente, los bohemios de la prepa 3, los lagartos de la prepa 5, los coyotes de la prepa 6 y la santa inquisición de la prepa 8.